La compuso el querido Yuli, el amigo La interpretó el carpo muy linda No daban crédito que podía interpretar algo melódico Pero lo interpretó muy lindo Que en paz descanse Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardara Yendo juntos a la para Cartas de amor en el joy No se secan en el sol Así escribió Yuli Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de sandal El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz No se secan en el sol Es el héroe de la paz Está la paz Música Sé su nombre, sé su edad También sé sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más queda por hacer? Nada como ir juntos a la pared Mil caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la pared Nada como ir juntos a la pared Mil caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la pared Nada como ir juntos a la pared Hermoso, buenas noches Gracias chicos Éxitos Buenas noches Sin miedo Sin miedo Con respeto Con cuidado Con distancia Pero nunca el miedo Gracias por estar Gracias Zona Canti Gracias La Roca Gracias gente Gracias chicos Gracias músicos Sergio Goyana Un aplauso por favor Sergio Goyana En bajo Matín Tojo En saxo el brother Gaby Maceratesi La bestia de las seis cuerdas Mi nombre es Orlando Curti Dios los bendiga Escuchen música La que más les guste Bye